Estamos trabajando con la gente de Full Play que maneja nuestra selección y los partidos amistosos y les hemos pedido partidos importantes en todas las fechas finas del próximo año, así que aprovecharemos todo esto. Ingeniero, un partido de enorme importancia, tomando en cuenta que con Venezuela vamos a estar en la Copa América y también obviamente en los de las segmentadorias, Ingeniero. Sí, sí, nos tocó, nos tocó. Tenemos que jugar este partido, repito, es necesario que Ecuador logre un triunfo. Luego nos tocó en la misma serie, en el mismo grupo, en Copa América y también con ellos. Y el día 24 de noviembre, ahora, ahora el 24 de noviembre, tenemos la reunión del Comité Ejecutivo de la Conebol en donde vamos a decidir el calendario de eliminatorias. Ecuador va a votar para que se mantenga el mismo calendario. Hay muchos países que quieren cambiar de calendario, pero si nuestra tesis que la compartimos con Argentina, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, si es que nuestra tesis es la que se mantiene, nosotros también estaríamos debutando en eliminatorias contra nosotros. Estaba que la una eliminatoria, la de los equipos brasileños, era el miércoles. Y la otra eliminatoria era el día jueves. Cuando estuvimos en la cena del AFA, el día miércoles, recibimos, pues, como es lógico, el pedido de Liga de hacer la gestión, y fue antes del partido, de hacer la gestión de que pueda jugar el miércoles. Nosotros estábamos convencidos de que Liga iba a ganar, de que iba a pasar a la siguiente etapa como efectivamente fue. Y nos comentaron de que eso estaba para el día jueves. Y nosotros hicimos las gestiones y conseguimos que ese partido sea para el día miércoles. Y eso lo informé yo. Lo informé yo, que estaba en contacto con el ingeniero Correza. Pero al día siguiente, en la noche, fue el partido de Independiente, que ganó luego de un empate que hizo con Colto Lima. Y el día viernes en la mañana cambiaron por pedido de Independiente y por un análisis total de la fecha. Así que yo creo que, inclusive, la buena voluntad del Presidente de la Federación quedó demostrada, que a pesar de que teníamos partido del día miércoles de la selección, nosotros hicimos la gestión para que Liga juegue el miércoles. Y nosotros estábamos dispuestos a ir con la selección sub-20 y la selección absoluta a Ibarra, para que Liga pueda jugar el miércoles en Quito. Yo creo que ahí está demostrado todo ese apoyo, ese cariño grande que tenemos para Liga Deportivo Universitaria. Pero ya que el día viernes fue cambiado, ya no podemos hacer nada. También Independiente hizo notar que jugó recién el jueves en la noche y que tenía que viajar a Ecuador para jugar un día antes del miércoles. Y decidieron de esa manera. Yo creo que el miércoles o el jueves Liga le ganará a la Independiente con un marcador que le permita ir a disputar el partido de regreso y clasificar a la final. Es lo que todos queremos. ¿Sólo listo para la inauguración de la casa de la selección y que llegue? Bueno, estamos en los últimos detalles, trabajando incansablemente las 24 horas del día. Es un acontecimiento, ustedes saben, algo muy importante con la presencia del presidente Blatter, de las máximas autoridades del fútbol sudamericano, como son el presidente Leos, Julio Grondona, Ricardo Techeira, todos los presidentes de la confederación, los miembros del comité ejecutivo, autoridades del gobierno nacional. Así que yo creo que va a ser una ceremonia muy linda, histórica. Cuántos años tenemos del fútbol ecuatoriano y recién vamos a tener una cancha propia, un cuarto propio y todas las comodidades para que nuestras selecciones, todas, absolutas, sub-20, sub-17, sub-15, femenina, puedan trabajar en la casa.